Bueno, Presidenta, para ponernos un poquito de acuerdo, porque hoy cuando votamos, en el primer caso, el senador Naydeno nos dijo que cuando se cerró la votación no se puede aceptar más ningún voto, ¿verdad? O sea, eso fue lo que dijo Naydeno, ¿verdad? Yo digo para futuras votaciones, no tengo problema realmente, porque yo pedí justamente que se considere el tema del caso del senador Torres y del senador Torello, que estaban tratando de votar y no podían votar. Bueno, ahora le pasa a Yuri y al senador por Mendoza. Y en ese momento Naydeno dijo que una vez que no votó, no votó y no se puede ser considerado porque se cerró la votación. Entonces, si establecemos que se va a poder votar después de que se cerró la votación, bueno, no hay problema. Ya sabemos que es demasiado elástico muchas veces como se aplican los principios, pero bueno, vuelvo a repetir, no arruinemos un bello día y pasemos al tratamiento del siguiente tema, ¿ok? Gracias a todos y a todas.